Los clásicos siempre son complicados, sobre todo Banfield que siempre, bueno al menos los clásicos que me han tocado jugar, siempre Banfield intenta eso, que no se juegue mucho, buscan el error, desde el error salen rápido, sabíamos que iba a pasar eso, tuvimos algunos errores, creo que por el momento no le dimos bien el partido, pero se intentó, se intentó y creo que aún así, creo que merecimos un poquito más, tuvimos en el primer tiempo algunas muy claras, y bueno ellos en el segundo tiempo también tuvieron una muy clara al principio, pero no, fue un partido parejo, lo teníamos ahí, se nos capó, nos damos calientes con eso, pero nos sirve para aprender.